Nos encontramos en Montevideo, Uruguay, en la UDELAR, en la Facultad de Ciencias Sociales, donde se está desarrollando un foro que aborda las temáticas sobre las desigualdades. En el marco de desigualdades, venimos hablando de desigualdades muy diversas, en el marco de un continente que es el más desigual del planeta, desigualdades en el marco de lo tecnológico, desigualdades en el marco de cómo se estructuran las ciudades, pero también en el marco de lo laboral. Veníamos diciendo en algunas entrevistas, algunas situaciones que, por ejemplo, se viven en Perú, donde si uno lee datos macroeconómicos, daría la sensación de que hay muchas cosas que parecen estar funcionando muy bien. Cuando uno lee el número de la informalidad laboral de más del 70%, uno ahí se plantea de que hay algo que por lo menos no está leyendo, o no están leyendo esos datos macroeconómicos. Pero qué mejor que poder hablar con alguien que nos va a poder dar más respuestas, hablar de lo que sucede en Uruguay. Estamos y tenemos el lujo de recibir a Alejandra Pico, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT de Uruguay. Alejandra, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar acá. Bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación sorpresiva. Dale. Bueno, Alejandra, ¿qué es lo que sucede en el marco de las desigualdades en el área del trabajo, entendiendo el gran aporte que se hace desde los sindicatos al momento, no solo de analizar los fenómenos, sino también de poder plantear políticas públicas? Un momento de disputa grande, ¿no? En el cual escuchamos reforma laboral en Argentina, flexibilización laboral nuevamente, casi como si fuese los 90. Sí, es verdad. Estamos en un momento de disputa, en particular, de cuál es el rol de las políticas públicas justamente para corregir todas estas cuestiones. Nosotros en el Instituto nos enfocamos en analizar fundamentalmente las desigualdades que tienen que ver o las desigualdades del mercado de trabajo que se expresan, ni más ni menos, en las diferencias de acceso al mercado de trabajo, las diferencias en el tipo de empleo al que acceden las personas, condiciones de trabajo, empleo informal, fundamentalmente, pero otras condiciones de trabajo que son distintas, bien distintas entre los tipos de trabajo y en los ingresos que se perciben por el trabajo. Todas dimensiones que, en definitiva, terminan haciendo a la calidad de vida, al bienestar económico que acceden las personas, dimensiones también en las que, vale decir, habíamos tenido avances importantes entre 2008-2014, después tuvimos algunos retrocesos, un enlentecimiento del fruto que habíamos visto de algunas políticas que se habían desplegado para disminuir esas inequidades y la pandemia que aceleró bastante esto en el marco de una discusión, como decía, del rol que hay en las políticas públicas para corregirlo, para actuar ahí. Sabiendo, digo, que hay avances que cuando después tienen retrocesos es mucho más difícil después poder volver a retomar algunas sendas que fueron positivas, digo, ¿cómo influye en esto, por ejemplo, el hecho de que las tareas de cuidado recaigan fuertemente sobre las mujeres en el momento del acceso al mercado laboral? Sí, sí, creo que es imposible entender el mercado de trabajo remunerado si no miramos, o las desigualdades que se dan en el mercado de trabajo remunerado y en particular las desigualdades entre varones y mujeres si no miramos lo que pasa con el trabajo no remunerado y en particular con las tareas de cuidados. Por eso creo que las políticas públicas para mejorar estas inequidades exceden a las políticas. Eso no significa que no tengan un rol a cumplir a las políticas que se pueden desplegar en el mercado de trabajo, pero muchas veces las personas llegan de manera tan desigual al mercado laboral que hay que empezar a corregir y el sistema de cuidados o los cuidados, cómo se abordan los cuidados en la sociedad, es todo un tema de tratar de corregir esas desigualdades previamente con las que llegan ya las personas al mercado de trabajo. Alejandra, ¿qué te sucede cuando escuchás mensajes meritocráticos de bueno, pero el esfuerzo que tú le pones es lo que te termina construyendo, te da chances en el mercado laboral? ¿Qué te pasa cuando escuchás eso? Lo que me parece más gracioso es de dónde en general viene ese discurso. En general se habla de apuntar a la igualdad de oportunidades como si no tuviera nada que ver hoy atacar los resultados que tenemos o bueno, de apostar a esa meritocracia justamente de las personas que vemos que, bueno, están en situaciones más ventajosas, en los niveles más altos de la distribución de ingresos y bueno, donde en general todas esas cosas están dadas. O sea, es muy fácil como empresario rico hablar de meritocracia. O bueno, de quienes no tienen ninguna dificultades para acceder a, bueno, niveles educativos o acceder a empleos o bueno, muchas veces cuando miramos las colas más altas de la distribución están totalmente por fuera de esas cuestiones y bueno, entonces eso más que nada me parece un discurso que, bueno, igualmente creo que capaz que lo más preocupante es que después cala bastante profundamente en el resto de la sociedad. En el marco de la transición política entre lo que fue el gobierno del frente al gobierno actual, entiendo que ha habido, no sé, yo llamaría retrocesos pero tú nos dirás si fue así, en el marco del trabajo que se había hecho en muchas áreas relacionadas con lo laboral. ¿Qué cambió y si realmente hubo retrocesos o hubo algunas políticas que pudieron continuarse en lógica de política pública para tratar de disminuir alguna de estas brechas? Sí, bueno, creo que lo que cambió fundamentalmente es esa concepción de cuál es el rol de las políticas públicas y cómo podemos, a partir de las políticas públicas o no justamente afectar el bienestar de las personas y generar cambios significativos, por ejemplo, en materia de desigualdades. Creo que hay consenso hoy que hay que atacar desigualdades que tenemos importantes. Nosotros vimos acá en Uruguay que de cara a lo que sucedió con la pandemia y justamente a la insuficiencia de políticas públicas bien potentes tuvimos un incremento importante de la pobreza, de la pobreza infantil que acá en Uruguay duplica la pobreza general y es realmente un drama y tuvimos retrocesos en materia de desigualdad. En algunos casos, en el caso de la desigualdad el crecimiento post pandemia no revirtió esa tendencia entonces estamos en un trayecto hacia más desigualdad. Me parece que esto es bien importante mirarlo y nos debería permitir reflexionar en lo que se hizo hoy esa discusión, ese debate de cara a un año electoral está muy arriba de la mesa, pero saliendo, mirando un poquito más allá de eso me parece que tenemos que pensar tenemos una cantidad de herramientas una experiencia bien grande en materia de desplegar políticas para justamente acortar estas brechas y estas desigualdades y hoy tenemos que revisarlas. Tenemos que ver qué se hizo y puede seguir funcionando qué hay que potenciar y qué cuestiones hay que cambiar porque también, no solo la pandemia, sino cambios tecnológicos cambios en el mundo del trabajo han llevado a una recomposición de este mercado de trabajo que nos desafía justamente, incluso desde el movimiento sindical a cómo abordar esas nuevas demandas que se plantean y cómo justamente abarcar a todos los trabajadores y que no empiecen a quedar que ya no solo el drama sea estar con un empleo o no tener un empleo, sino también todas esas desigualdades que se empiezan a generar y que se empiezan a ensanchar las brechas entre quienes tienen un trabajo e incluso un trabajo formal. Y me llamó la atención el dato preocupante de pobreza infantil ¿podés ampliar un poco? ¿podés un dato muy grave en relación a...? Aparte en un país como Uruguay que ha tenido también un crecimiento económico en las otras etapas bastante importante, ¿no? Sí, Uruguay tiene una historia tiene una trayectoria casi de estructuralidad de la pobreza infantil cuando miramos tuvo una trayectoria de baja muy importante de la pobreza luego de la crisis de 2002 teníamos niveles de pobreza medios del orden del 40% y eso se llegó a reducir al orden del 8% pero la pobreza infantil no llegó a bajar por debajo del 17% obviamente el incremento de la pobreza general llevó a incrementar también la pobreza infantil y me parece que hoy por hoy es claro que esta discusión es una discusión que hay que atacarla de manera profunda que no se resuelve solo con transferencias y que para empezar a entender la pobreza es como no habla directamente de la desigualdad pero es la cara más dura de la desigualdad también y me parece que hay muchos nudos ahí para tratar de entender por qué estamos con niveles de pobreza tan elevados que tienen que ver con el mercado de trabajo hoy cuando hablábamos las dificultades de las mujeres muchas veces jefas de hogar con muchos hijos a cargo jóvenes con pocos niveles educativos para insertarse sin un sistema de cuidados que las ampare de manera y poder tener trayectorias laborales permanentes y estables bueno ahí eso nos habla mucho de datos vinculados a la pobreza entonces me parece que es algo que tenemos que pensar en atacar en su génesis desde distintos puntos desde distintos planos y que hay que hacer una inversión para atacarlo en ese sentido Alejandra pensaba en un país que uno ve un envejecimiento importante bueno hay datos bien concretos pensar que la pobreza esté muy situada en las infancias uno piensa qué dureza para la estructuración de las generaciones futuras ¿no? sí, ni qué hablar cuando viene otro dato que rompe los ojos entre los mayores de 65 la pobreza ronda el 2% entre los menores de edad ronda el 20% entonces me parece que y bueno quizás también tenemos niveles de pobreza bajos porque tenemos un sistema de protección social bastante amplio de jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas a partir de determinada edad que ampara esa población o sea políticas públicas sirven políticas públicas claro el tema es que hoy en debate quizás está es tenemos que sacar esas políticas de ese lugar y ponerlas en otro o tenemos que ver de qué manera sin quitar esas políticas y esos amparos potenciamos otros sectores que claramente la pobreza infantil bueno ni qué hablar que éticamente es dolorosa es sumamente injusta que los niños nazcan uno de cada cinco en hogares pobres pero además me parece que nos tiene que interpelar como a dónde estamos yendo y cuál es el futuro como sociedad y si tenemos un futuro de crecimiento y desarrollo posible con esos niveles de pobreza y de desigualdad pensaba mientras que te escuchaba digo en estos minutos que estuvimos hablando cuántas cosas que uno puede ilustrar en el trabajo entendiendo con datos pero también con una mirada muy potente relacionada a lo social las políticas públicas y en un momento digo y tú estás en un centro que depende del PIT-CNT con lo que implica el sindicalismo seguramente habrás escuchado la cantidad de cosas que se dicen de los sindicalismos en algunas partes del mundo como es la situación en Uruguay en relación a eso entendiendo la importancia que tiene no solo en la defensa de los puestos de trabajo sino también en la construcción de políticas públicas de reflexiones sobre lo que sucede en la realidad sí es un tema que justamente se conversó fue parte de la conversación de la mesa recién creo que Uruguay no escapa a esa realidad de que muchas personas no ven su espacio en el movimiento sindical y eso ha sido funcional a la lucha de poderes en poner al movimiento sindical como el enemigo o el culpable de muchas cosas que terminan sucediendo en la realidad a mí realmente me llama muchísimas veces la atención cuando escucho a trabajadores decir no porque los sindicatos están peleando solamente pelean por ingresos como si todos los trabajadores no viviéramos en definitiva de los ingresos por el trabajo y fuera indigno pelear por mejores ingresos y condiciones de trabajo pero la realidad es que creo que sí que hoy el movimiento sindical creo que es algo que el movimiento sindical ha empezado a visualizar a visualizarse en ese lugar un lugar que a veces muchas veces la cotidiana no nos permitía ver cómo nos ven de afuera y bueno me parece que eso es necesario para empezar a trabajar en eso y lograr cambiar esa imagen también incorporar otros colectivos que quizás se sientan por fuera y son aliados del movimiento sindical los cambios en el mundo del trabajo también desafían a los sindicatos de cómo incorporar esos colectivos trabajadores de las plataformas trabajadores autónomos y trabajadores que no está bueno que no es justo que queden por el costado y que es el movimiento sindical el que tiene que levantar sus reivindicaciones entonces me parece que más allá de eso que me llama mucho la atención verlo me parece que está bueno que esa mirada se empiece también a incorporar en el movimiento sindical y verse cómo nos ven desde afuera para justamente generar cambios que contribuyan a abarcar a la mayor parte de trabajadores y de demandas que terminan siendo de la mayoría de las personas que vivimos de nuestro trabajo Alejandra algunos de estos materiales y de lo que generan como trabajos de investigación y de producción del instituto cuesta ¿se puede ver en algún lugar en una página web en algún espacio que la gente que quiera profundizar puede acceder? Sí nosotros tenemos una página y en general la mayor parte de los informes trabajos que hacemos tratamos de difundirlos algunos son como para asesoramiento directo de algunos sindicatos o de los distintos organismos dentro de la central pero en general son documentos públicos los pueden encontrar en la página del instituto que es www.cuestaduarte.org.uy y también desde la página de la central hay un link a la página del instituto que tiene ese perfil más hacia la investigación la formación y el asesoramiento Alejandra muchísimas gracias por la entrevista y ayudarnos a reflexionar unos minutos no, gracias a ustedes de verdad que no, gracias a ustedes y no, gracias a ustedes y no, gracias a ustedes